Damn, damn boy, damn boy, he's sick, boy, that's a thick ass boy, damn Curiosidades hagan que te guste aún más el personaje, sin más demora, comencemos Comenzamos la historia recibiendo una llamada de Chixia, que para resumir, nos comenta sobre ciertas desapariciones que han ocurrido recientemente Para que posteriormente tras finalizar la llamada, recibamos un correo anónimo, invitándonos a unirnos a una especie de culto extraño llamado la sesión de espiritismo Y se nos da una dirección de encuentro, curioso por la situación, vamos al lugar y nos encontramos a un hombre Junto a la niña, el hombre resulta ser el padre de la niña, un Midnight Ranger retirado el cual muestra una actitud errática, casi como si estuviese poseído La pequeña se asusta por la actitud de su padre y nosotros, por instinto, le protegemos, cosa que altera aún más al padre y presenta una actitud hostil contra nosotros Hasta que se presenta en escena la bella de Jin Lin, deteniendo la pelea y diciéndole al padre que vaya a cierto lugar de encuentro mientras ella se encarga del resto Jin Lin de alguna manera controla a la niña y para evitarse molestias busca deshacerse de nosotros Pero nos mantenemos firmes e insistimos en querer saber que está pasando Jin Lin viendo que nosotros no desistiremos, decide incluirnos en su plan Nos pide recoger unos papeles caídos por el ataque y vemos en ellos transacciones vinculadas al padre de la niña para vender marionetas Debido a los disturbios, unos patrulleros se presentan, pero Jin Lin logra controlar la situación fingiendo bastante bien que no pasó nada Dando más credibilidad a sus palabras, mostrando que ella también pertenece a los patrulleros Y si preguntan si Jin Lin mintió al respecto, pues les digo desde ya que no Ella sí es una patrullera al igual que Chixia, pero trabaja en un departamento diferente a los demás Por lo que no sería raro que no le conozcan Jin Lin para explicar un poco la situación nos muestra la realidad de las cosas Resulta que la niña es de hecho una marioneta Esta marioneta toma la forma de la hija fallecida del padre, quien perdió la vida en un incidente El padre, producto de la pérdida, perdió el juicio Y ese suceso fue aprovechado por una persona misteriosa para manipular al padre Utilizando su porte para traer de vuelta a su hija en forma de marioneta Salimos de la ciudad y nos juntamos con Jin Lin explicando un poco más de la situación Una persona misteriosa conocida como el maestro de marionetas Está vendiendo sus marionetas al fráxidos y personas que están desesperadas por sus pérdidas Para poder financiarse con fines desconocidos El forte del maestro de marionetas, por lo que Jin Lin sabe Le permite recrear la apariencia y personalidad de las personas fallecidas A través de los recuerdos de otras personas Extrayendo esos recuerdos en forma de frecuencias y ponerlas en sus marionetas Para que tomen forma de la persona fallecida mientras estén activas Guárdense esta información para más adelante Si recordamos en Guá, las frecuencias pueden almacenar las emociones, sentimientos, memorias Y esencia de todos los seres vivos y objetos Por lo que tiene sentido que el forte del maestro de marionetas pueda hacer eso Aunque obvio tiene sus limitaciones que veremos después Jin Lin vuelve a activar a la marioneta para que se vea como la niña Y vamos junto al encuentro con el padre El cual debía de hacer unas transacciones con fráxidos para la venta de más marionetas Nosotros nos escondemos y mientras vemos como procede la situación El padre a lo bien pendejo decide no vender las marionetas Ya que el fráxidos comenzó a provocarlo Cosa que el padre no puede tolerar y comienza a mostrar signos de overclocking El padre y su hija escapan y el rover los sigue al punto donde el padre guardaba a las demás marionetas Pero llega el fráxidos para joder Nosotros salimos del escondite y protegemos a ambos Y Jin Lin también llega a la escena Tras acabar con ellos el padre se desmaya producto del overclocking Y Jin Lin recibe una llamada de el buro de seguridad Poniéndonos de acuerdo para que Jin Lin nos lleve a una base secreta de los patrulleros Llegamos, abrimos la entrada y resulta que está vacío Preguntándonos por qué no hay más patrulleros Pero Jin Lin sin darnos tiempo a reaccionar Nos retiene con sus hilos y nos pega un electrochoco Nosotros somos tumbados por su ataque Aunque con lo roto que estamos no nos afecta realmente Pero al estar en el piso vemos que alguien se acerca Y nos hacemos los desmayados para seguirle el juego a Jin Lin Despertamos en una celda Y vemos que tenemos una tablet a nuestro alcance Por lo que aprovechamos de hacer una llamada de auxilio a los patrulleros Jin Lin abre la celda Y resulta que nos encontramos en una zona controlada por el culto de Spirit Team El cual exploramos y conocemos a sus habitantes Así como nos enteramos de que el padre sigue desmayado por el overclock Exploramos la zona y encontramos un diario El diario de Jin Lin de cuando era pequeño En esta relata que sus padres, unos orgullosos patrulleros Murieron producto de una traición Pero no se sabe mucho sobre el asunto Pero el fallecimiento de ambos patrulleros dejó devastado tanto a Jin Lin Como al propio maestro de marionetas Ya que en una ocasión los padres de Jin Lin salvaron al maestro Y este estaba muy agradecido por eso Por lo que la pérdida de los padres de Jin Lin la afectó demasiado Jin Lin por su parte era demasiado pequeña como para recordar a sus padres Por lo que el maestro la tuvo que adoptar y criar Pero este no podía utilizar su fuerte para poder traer a los padres de vuelta Debido a que Jin Lin no tenía los suficientes recuerdos como para poder manifestarlos Jin Lin regresa y viendo que leímos su diario decide contarnos el resto El maestro le crió y enseñó a luchar Pero poco a poco se fue retorciendo más y más Mostrando una actitud más fría Desvalorizando la vida de cualquier persona que no fuese la suya o la de Jin Lin Tratando al resto como mero juguete Con el fin de traer como fuese a los padres de Jin Lin Incluso si eso lo obligase a sacrificar a tantas personas Y a sí mismo como fuese necesario Un desquiciado total si me preguntas El maestro en una de sus tantas misiones que le encargó a Jin Lin Le pidió que se infiltrase como patrullera para tener conocimiento de las actividades del buro de seguridad pública Y poder evitarlos para seguir con sus actividades Más pronto que tarde somos avisados de que hordas de DTs comenzaran a llegar al campamento Atraídas por las marionetas Que como sabemos los DTs se alimentan de frecuencias Y las marionetas son básicamente frecuencias andantes Defendemos el área hasta que llegan los patrulleros junto a Chixia Quien recibió la llamada de auxilio del rover Y Jin Lin teniendo que actuar rápido Atrapa al rover y lo usa de rain para que no la alcance Llevándoselo lejos A una especie de fábrica donde se instaló el maestro de marionetas En vista de que el maestro de marionetas Puede escuchar todo lo que Jin Lin diga en la fábrica Esta utiliza a Thubstring, su marioneta Para comunicarse a través de la tablet de antes Así trazar un plan juntos para llegar hasta el maestro y detener sus planes Ya que Jin Lin en el fondo siempre estuvo de nuestro lado Y no quiere que más gente sufra por culpa del maestro Y planea cumplir su rol como patrullera Avanzando por la fábrica Derrotamos a exiliados resonadores Que presentaban fuertes signos de overclock Resolvemos un par de puzles Hasta que llegamos con el maestro El cual aún creyendo que Jin Lin seguía de su lado Le ordena noquear al rover Ya que este estaba bastante interesado en el cuerpo y capacidades de este último Siendo la razón por la que fue traído a la fábrica Pero el rover actuó rápido atacando al maestro El cual logró defenderse El maestro furioso le pregunta a Jin Lin por qué le traicionó Jin Lin explica que ya no tiene intenciones de seguir en su juego Y lastimar a más personas Que esto no es lo que sus padres querrían El maestro se consumió en su propia locura Y necesidad de verlos nuevamente Provocando todo esto Que es mejor dejarlos descansar en paz Y que Jin Lin planea recorrer el mismo camino Y cumplir su deber como patrullera El maestro sigue excusándose de que todo lo hace por sus padres Que nada más importa Ni siquiera la vida de personas inocentes Y sin entrar en razón Trae a más exiliados para detener a Jin Lin y al rover Y de paso también nos tira una abominación mecánica en la cara Me sigo preguntando de dónde sacó al jefe Pero lo derrotamos El maestro como tremendo p*** que es Se ríe del asunto Se burla de los tontos ideales justiciarios de Jin Lin Justificando sus acciones en la típica idea De que el fuerte pueda hacer lo que se le dé la gana Ya saben, lo típico Y para joder aún más la situación con Jin Lin Este borró todos los datos de ella Dentro de los registros del Buró de Seguridad Pública Por lo que prácticamente la dejó sola Sin apoyo ni nada ni nadie Cosa que Jin Lin le da bastante igual Solo quiere detener sus planes Jin Lin se despide del maestro Y se va antes de que llegue la compañía Llegan los patrulleros con Chixia a detener al maestro Ya que Chixia pudo encontrarlos gracias a la tablet que aún conservaban y emitía señal De vuelta en Jin Sou Chixia nos comenta que todas las personas del campamento están bien y en rehabilitación Y el maestro de marionetas fue encerrado Pero no pudieron encontrar a Jin Lin Recibimos un mensaje de Jin Lin pidiendo que nos encontremos Y al llegar al sitio nos esperaba para contarnos absolutamente todo Originalmente su plan como siempre ha sido era el de actuar sola Hacer la misión y listo Pero nosotros aparecimos en su camino Y prefirió incluirnos No estaba en sus planes el encontrarnos Durante la misión el maestro presentó interés en nuestro cuerpo Y aunque lo intentó no pudo examinarnos Su acceso a nuestra mente fue nula Demostrando lo especiales que somos Y nos dan un momento bien de fanservice con Jin Lin En la que estuvo a nada literal A nada de besarnos Volviendo al tema Jin Lin se arrepiente de no haber actuado antes para detener al maestro Siente culpa por haber dejado que el maestro actuase como quisiese por años Sintiendo culpa por haber creído en el sueño del maestro Jin Lin se siente aliviada de habernos conocido No solo le ayudamos desinteresadamente a resolver su problema Y cumplir su misión Salvando muchas vidas Sino que se siente tranquila de saber que hay alguien similar a ella Personas similares Pero que se acompañan entre sí Se preocupa por nosotros Y nuestra salud Y estará para nosotros siempre que le necesitemos Jin Lin balbucea todo lo que planea hacer Para tratar de desmantelar al Fraxidus y sus peligrosos planes Hablando con el término del nosotros Queriendo incluirnos en su travesía Obvio no sorprende esa idea Y ella solo bromea del querer dejarlo a este punto Sí, esa frase en inglés suena bastante sus Ella se despide de nosotros agradeciéndonos por haber confiado en todo momento Y que en un futuro se volverán a encontrar Terminando consigo la historia del personaje de Jin Lin Muy bien, ahora que hemos terminado con la historia del personaje Vamos con las curiosidades de Jin Lin Curiosidad número 1 Jin Lin nació del concepto de otro personaje Y sí, me refiero al personaje de Vera Preferentemente Vera Garner Proveniente del predecesor The Good Dream Waves Punishing Ray Raver Curiosidad número 2 Volviendo con Vera y Jin Lin Ambas, aunque comparten diseños similares Tienen sus diferencias Tales como el color de ojos O las proporciones Que son mayores en Jin Lin Curiosidad número 3 Jin Lin y Vera Comparten el que ambas poseen O poseyeron problemas de salud Jin Lin sufre de tachicardia Y los hilos que lleva en los brazos Y esa cosa que tiene en su cintura Son un marcapasos Mientras que Vera Cuando era humana Sufrió de prosapagnosia Es decir, la incapacidad De distinguir los rotos de las personas Lo que le generó el hábito De darle apodos a todos Aunque cuando se convirtió en constructo Dejó de tener ese problema Se quedó con el hábito Curiosidad número 4 La última cosa que mencionaré Sobre Jin Lin y Vera Es su personalidad Ambas tienen una personalidad En cierto sentido coqueta Y que les gusta provocar a la gente Aunque la similitud se queda hasta ahí Vera es bastante más violenta que Jin Lin Con quien no le agrada No respeta la autoridad Y de paso es sociópata Y eso que es médica Mientras que Jin Lin Es bastante más tranquila Servicial Y con un sentido de justicia Más novia Es manipuladora Pero es porque se subió A todos los puntos En la rama del speech Curiosidad número 5 Cuando Jin Lin recibió La llamada del buro de seguridad En realidad Se trataba Del maestro de marionetas Y fue el Quien dio la idea De llevar al rover Al refugio Pero Jin Lin No quería lastimarnos Y quería probar otra cosa Pero no le dejaron Demostrando que se preocupaba Bastante por nosotros Awww Curiosidad número 6 Aunque es muy buena En hacer casi todo Al ser un agente secreta Adaptándose a cualquier tipo De ambiente Cuando no tiene nada que hacer O no tiene que actuar En su trabajo Esta le entra la paja Y hace que todo lo haga Substream Curiosidad número 7 Actualmente está suspendida Como patrullera Pero actúa como agente secreta Por su cuenta Con métodos Bastante destructivos Y cuestionables Curiosidad número 8 Jin Lin Es más que consciente De su belleza Y tiene un diálogo Dirigido al jugador Preguntándonos Si ya terminamos De admirarla Curiosidad número 9 Muchos creen Que Jin Lin Es una elfa Por sus orejas Pero estos son Solo un producto Más de la mutación Provocada por la marca Tazet Que le provocó Esa mal formación Así como las plumas De Yang Yang O las lianas Y flores De Berín Jin Lin Es totalmente humana Curiosidad número 10 La voz en japonés De Jin Lin Es dada por Ami Koshimisu Quien la conocerán Por ser la voz De Beidou De Shin Impact Neru En Blue Archive Karen en Fate Y Sofía En Punishing Grey Raver Mientras que su voz En inglés Es dada por la actriz De voz británica Naomi Mcdonald XD Que onda el nombre Quien es conocida Por ser la voz De Gravel En Arknax Y el Furnish Femenina En Elden Ring Entre muchos otros Y listo No se me ocurrió Que más poner Espero les haya gustado Les haya entretenido Les invito a suscribirse Y comentar en el video Que les pareció El personaje Y si disfrutaron De su misión Lo aceptaré leyendo a todos También Dejen su like Y comparten el video Con sus amigos Así este pequeño canal En crecimiento Forzará relevancia Como diría un buen amigo Cuídense Mis queridos rovers Y nos estaremos viendo En la próxima Sayonara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!